Una madre y su novio han sido acusados de abuso infantil y como asegura la policía, los hijos de la mujer de 4 y 7 años presentaban heridas por todo su cuerpo. Con más, se une en directo Gina Romero. Gina, muy buenas tardes. Gracias Daniel y muy buenas tardes. Las órdenes de arresto de esta mujer y de su novio señalan que los dos hijos de la arrestada de 7 y 4 años presentaban diferentes heridas por todo su cuerpo y cuando le preguntaron a la madre qué les había ocurrido, ella simplemente dijo que se había reunido con su padre durante una semana. Pero cuando los detectives investigaron, se dieron cuenta que los niños no veían a su padre desde el año 2018. Veamos. La madre de dos niños de 7 y 4 años resultó arrestada después que las autoridades se encontraron golpeados a los menores. Daisy Mabel Gómez y su novio Juan Rubén Vázquez fueron acusados de abuso infantil y falso testimonio. Gracias a una llamada, las autoridades descubrieron que los menores que vivían con la madre y su pareja en este condominio de Carter Bay presentaban golpes recientes y heridas que ya habían sanado. Documentos judiciales señalan que las autoridades al preguntarle a la madre de 26 años el por qué estaban golpeados en diferentes partes de su cuerpo, declaró que habían regresado así después que estuvieron con su padre por una semana y agregó que no lo reportó a la policía porque tenía muchos problemas. Sin embargo, se pudo determinar que los menores no veían a su padre desde hace tres años. Daniel, y en estos momentos los dos menores permanecen bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias mientras dura esta investigación. En las diferentes emisiones de América Noticias vamos a tener más detalles de este crimen reportado en la ciudad de Miami. Por ahora es todo lo que tengo, regreso contigo Daniel al estudio.